Buenos días compañeras en estudio, televidentes de Ola Honduras, precisamente me acompaña en este momento el licenciado Gilberto Benítez, exdirector departamental de educación. ¿Cómo toman la noticia de este incremento salarial para el próximo año a los docentes del país? Muy contentos, muy alegres. Agradecemos principalmente a la señora Presidenta de la República porque fue ella la que dio la orden para que se incluyera en el presupuesto para el año 2025 un incremento salarial para los profesores. Nosotros hemos respondido este año con 191 días de clases presenciales en el aula. Yo creo que la señora Presidenta de la República ha tenido un buen concepto del profesorado no olvida al profesorado y eso pues de alguna manera es una buena gratificación es un buen estímulo para los profesores y por otra parte así se debe de trabajar porque en caso que nosotros no hubiéramos tenido un incremento salarial estoy seguro que para el próximo año iban a haber ideas, intenciones o amenazas de protestas y tener que levantar una mesa de diálogo para ir solventando esto. En este caso, no, prácticamente son problemas que ya quedan solventados para el próximo año. Ahora solo falta ver que se cumpla el próximo año sin cremar. Mire, los profesores están reclamando un retroactivo del mes de enero de este año del reajuste salarial que se nos dio este año y no se ha hecho. Los profesores están reclamando que sea efectivo ese incremento salarial y que miren a los profesores que tenemos una plaza y que sea por igual, es decir, a los 63 mil profesores que somos que el incremento sea por igual para todos, no para los que tienen dos plazas mejor o que sea por igual para todos. Lo otro es que sí le suplicaríamos a la señora Presidenta de la República que ponga una persona de confianza para que haga los números para ver de qué manera va a ser distribuido este aumento salarial y que sea igual. Porque los profesores efectivamente no tienen la suficiente confianza ni en el señor ministro ni en la dirigencia magisterial al momento de hacer los cálculos salariales. Muchísimas gracias al licenciado Gilberto Benítez, exdirector departamental de Educación aquí en Cortés. Escucha usted la información o las referencias que nos ha brindado en torno a este tema. La información es ahora, vuelvo con ustedes al set principal.